Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días van a los templos para hacer ceremonias sagradas llamadas ordenanzas. A una de ellas se le conoce como la investidura del templo. Investidura significa dádiva o bendiciones, como tener más conocimiento de los propósitos de Dios, una dirección más clara para servir a los demás y el poder de hacer lo que Dios desea que hagamos. La ceremonia de la investidura amplía el entendimiento que tenemos del amor de nuestro Padre Celestial por todos sus hijos. En la ceremonia se presenta su plan para nuestra felicidad, incluyendo la creación del mundo, la caída de Adán y Eva y la función central de Jesucristo en nuestra vida. La investidura está llena de simbolismos. Para las ceremonias, todos dicen ropas blancas, que representan pureza e igualdad ante Dios. Ritos sencillos relacionados con las enseñanzas de Jesucristo son también parte de la ceremonia. Durante la investidura, los participantes pasan de un salón a otro como símbolo de nuestro progreso en el plan de Dios. Como parte de la ceremonia, se nos invita a hacer promesas solemnes con el Señor, llamadas convenios. Esos convenios incluyen obedecer los mandamientos, vivir el Evangelio de Jesucristo, ser moralmente limpios y dedicar nuestro tiempo y talentos al servicio del Señor. A cambio, Él promete grandes bendiciones en esta vida y la oportunidad de volver a vivir con Él después de morir. Al finalizar la ceremonia, los participantes vamos al salón celestial que refleja la hermosura y la paz de los cielos y la presencia de Dios. Es un lugar para reflexionar, hallar esperanza y buscar guía divina. La investidura del templo afirma que todos somos hijos de un Dios amoroso y que Él quiere que seamos felices hoy y siempre. Gracias por ver el video.